En menos de 24 horas, El Salvador ha sido sacudido por cuatro sismos de magnitudes 5.9, 5.1, 4.0 y 4.9. La noche del miércoles se registró el primer temblor de magnitud 4.9 frente a la Costa de la Libertad a 51 kilómetros al sur de Playa Misata. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el primer sismo, percibido este jueves 16 de mayo, tuvo una magnitud de 5.9 con un epicentro registrado a 50 kilómetros al sur de la Playa Las Tunas en el Departamento de la Unión. Ocho minutos después del primer sismo, un segundo temblor se registró siempre al sur de la Unión con una magnitud de 5.1 y un tercer sismo de 4.0 fue percibido por los salvadoreños. Es parte del reacomodo normal de la zona después de un sismo de estas características. Esto es parte del comportamiento normal de la sismicidad. Nosotros podemos observar el contacto de placa coco-caribe en el proceso que conocemos como subducción. También es importante indicar que este evento no representa una amenaza de tsunami para el país. Instamos a la población a mantener la calma, mantenerse informado y acatar las disposiciones del Sistema Nacional de Protección Civil al respecto. Empleados de la Asamblea Legislativa y de la Alcaldía de San Vicente evacuaron sus lugares de trabajo como medida de precaución. Este es un informe de la Prensagrafica.com